Este río es único. 116 kilómetros repletos de vida. El indómito buper, hogar de innumerables especies fantásticas dentro y alrededor del agua. Este es un escenario para todas las facetas ofrecidas por la naturaleza, casi como su primo sudamericano, el Amazonas. Este es un río especial en el condado del monte, el corazón de la parte occidental de Alemania. El Amazonas salvaje de Alemania. El buper, la arteria palpitante del condado del monte. Pero la gente no siempre lo cuidó bien. El puente Munchstener y el mundialmente famoso monorraíl suspendido de Bupertal aún son testigos de determinados esfuerzos empresariales por tomar el control de la naturaleza y el paisaje. En la Edad Media, eran los duques de Berg los que residían en el castillo Burg. Estos duques vigilaban el río Buper por una buena razón. En aquellos tiempos, el siglo XIII, las aguas cristalinas e inmaculadas del río eran una fuente abundante de sabrosos peces. Debido a su excelente calidad, las truchas y salmones del río eran particularmente codiciados. Al norte de Colonia, el Buper se une al Rin. Para entonces habrá recorrido 116 kilómetros, desde su origen en el sur de la región de Sauerland, envuelto en mitos. Según la leyenda, un rey Nomo hundió su vara en la tierra y lanzó un hechizo sobre la fuente. La vegetación pantanosa con su miriada de riachuelos alienta el mito de los orígenes mágicos del río. Puede que no tengamos evidencias de príncipes encantados, pero aún hay muchos anfibios encantadores por aquí. Al llegar la primavera, las salamandras comunes europeas preñadas salen de sus guaridas invernales. Esta hembra ha encontrado un lugar idóneo para dar a luz a sus larvas. En cuanto tocan el agua fría, las crías son independientes. La salamandra común vive en tierra, pero las hembras encuentran el camino al agua para parir a sus larvas. Tras unos meses viviendo en el agua, las larvas se metamorfosean en pequeñas salamandras y abandonan los riachuelos. Las salamandras rayadas se sienten muy cómodas en los suaves rincones llenos de musgo de los húmedos y frescos bosques caducifolios que bordean el buper. Aunque apenas se las ve al descubierto como a esta, porque a pesar de ser ligeramente venenosas, las salamandras comunes tienen depredadores. El cárabo común, por ejemplo. A la orquídea moteada a menudo se la llama la orquídea del buper. Aquí, en los páramos de las tierras altas, cerca de Borlinghausen, está el nacimiento del buper, un verdadero refugio para plantas y animales extraordinarios. Un lugar impregnado de su propia magia. Con sus coloridas flora y fauna, la cuna del buper es uno de los hábitats de tierras pantanosas más hermosos del condado del monte. E incluso es un área protegida. Más de 30 manantiales alimentan este joven río. El agua fría, con su alto contenido en oxígeno, está repleta de larvas de insectos y pulgas de agua. Condiciones ideales de alimentación para el tritón crestado. Esta especie en particular se ha vuelto escasa en otros lugares. La fiebre primaveral no solo afecta a las ranas y libélulas. A comienzos de mayo también es la temporada de reproducción de la culebra de collar. La unión de esta culebra es un fenómeno apenas observado. Tras aparearse, los dos siguen caminos separados otra vez. El macho ha cumplido su misión con la hembra. Los bosques pantanosos cercanos al río son lo que estas culebras, que adoran el agua, disfrutan de verdad. Más tarde, en verano, las hembras pondrán hasta 50 huevos de cáscara blanda en la tierra lodosa. El calor generado por la descomposición es suficiente para que los huevos se eclosionen después de un mes y medio. Alrededor de la corriente, más abajo de la fuente, hay praderas. Esta es una de las zonas más lluviosas de Alemania. Aquí no hay escasez de agua. En los tramos superiores, el lecho del río es tal cual la naturaleza le hizo. En este tramo, el río está en sus primeras etapas y todavía lo llaman viper, en lugar de buper, un giro lingüístico. El río en desarrollo baja rápidamente desde su fuente a 441 metros sobre el nivel del mar. Con una corriente tan rápida, la culebra de collar se mantiene bien sujeta al banco. No le gusta el agua rápida en absoluto. Pero, por otra parte, hay presas al alcance. A la culebra de collar nada le gusta más que una rana de agua. Estas culebras no son venenosas, pero tienen mandíbulas muy potentes. Y esta va a dar buena cuenta de esta rana. Corriente abajo está situada la zona de reproducción de un par de martines pescadores. El caballero está en el proceso de prepararse para el gran acontecimiento de hoy. Su amiga ha aparecido desde el interior del nido. Su objetivo es hacer feliz a esta señorita. Tiene que capturar un pequeño regalo. Esto ayuda a cimentar la relación. Este atractivo cazador es maestro en su oficio. Por eso tiene una familia. Es importante sujetar el pez de tal manera que ella pueda cogerlo por la cabeza. Parece haberlo hecho todo bien. En el nido los polluelos están gritando porque tienen hambre. Y el siguiente plato va de camino. Aquí abajo, bajo tierra, las crías están a salvo de la mayoría de los depredadores y de los chaparrones que pueden ser espectaculares en el condado del monte. El buper y el tiempo son un tema constante de conversación y no solo académica. En algunas partes de la región el promedio de lluvia anual puede ser de 1.400 litros por metro cuadrado, posiblemente un récord en Alemania. La naturaleza está preparada para esto. Cuando los cielos se abren, el agua no puede penetrar. Ahora, el tranquilo río de la región montañosa se convierte en un torrente turbulento. Esto no es muy inquietante para el pinzón vulgar y el escribano cerillo. En cuanto el nivel de las aguas desciende, la fuerza latente del buper se hace evidente. Salvaje e impredecible, pero también tranquilo y romántico. Esta arteria que fluye a través del condado del monte tiene muchas facetas. los mirlos acuáticos europeos son muy capaces de lidiar con las olas del viper. Los mirlos acuáticos son las únicas aves cantoras indígenas que cazan sus presas en el lecho de un río. Las larvas de los tricópteros son una especialidad culinaria absoluta de estos depredadores con plumas. El recubrimiento de las larvas tiene una estructura muy resistente, pero no sirven de protección contra sus afilados picos. Los mirlos atraviesan el lecho del río en parte nadando, en parte caminando. desaparecen y luego aparecen de repente otra vez, como un duende. Las regiones frutícolas en el condado del monte bien conocidas en toda Alemania albergan un tipo diferente de duendes. El lirón gris no pierde tiempo en descubrir la rica variedad de fruta fresca cerca del río. Al ser un consumado trepador lo devora casi todo, desde corteza y hojas hasta huevos y polluelos. Pero una manzana madura es una verdadera exquisitez. El verano está llegando a su fin y el otoño se aproxima. Una calma contemplativa se apodera del curso del río y, sin embargo, la naturaleza aún no está dispuesta a dormir. en los bosques vecinos numerosos residentes tímidos y no tan tímidos están muy activos. El jabalí tiene mucho que hacer a lo largo de los bancos del río. El contacto corporal está muy solicitado durante la siesta. Si te revuelcas en el lodo es probable que la piel te pique algunas veces. Pero el abundante suministro de bellotas, ayucos y otras exquisiteces en el terreno pantanoso es evidente que compensan por tantas pequeñas incomodidades. En el mismo río hay una considerable actividad aunque apenas sea perceptible a primera vista desde la distancia. Los tímalos están nadando en la corriente. Estos son ahora la especie de peces más importante en el viper. Y hay truchas de río. Cerca del banco algo se está moviendo. un corte limpio con el diente de huevo y la pequeña culebra de collar puede salir de la correosa cáscara de su huevo. Son los últimos días de septiembre. la picea mariana está garantizando la siguiente generación. El pedo de lobo y otros hongos están ocupados propagando sus esporas. Por todas partes los hongos están impulsando sus sombreros hacia arriba. Los falus impudicus dan origen al falo hediondo y al dedos del diablo. La babosa roja conoce muy bien las golosinas que brinda la temporada de hongos. noviembre en el viper. Las algas dependientes del sol ahora mueren. El siluro está cazando. Debe de ser el día de suerte de esta lota. los murciélagos ratoneros han hecho de una mina de hierro abandonada del siglo XIX su hogar cabeza abajo. En este refugio subterráneo libre de heladas la temperatura y la humedad permanecen prácticamente constantes. Es un cuartel de invierno perfecto. El alto nivel de humedad en el aire impide que se seque el entorno. Fuera, en el paisaje abierto, la humedad está provocando una metamorfosis mística en el río y el mundo de las plantas. La repentina bajada de la temperatura está obligando a muchos a buscar refugio bajo el cristalino dos el arbóreo en un mundo invernal silencioso. El zorzal no puede permitirse ser exigente. para la mayoría de los habitantes del bosque se aproximan tiempos duros. Sobre todo para aquellos que tienen que arreglársela sin sus hogares preferidos de temperaturas moderadas. mantenido bajo control entre los bancos cubiertos de un manto blanco el viper está resistiendo al invierno pero por poco. Un zorro rojo está cazando ratones. sus afinados sentidos localizan su siguiente alimento bajo la nieve. Si un competidor invade su territorio hay problemas. Las reglas están bien definidas. al ser el vencedor coge lo que ahora es suyo aunque es una pobre recompensa. El hielo está empezando a apoderarse del río pero la corriente no quiere ceder voluntariamente al control del hielo. Cuando los últimos tramos abiertos por fin se congelan expertos pescadores como la garza real tendrán que buscar otras aguas. Para el busardo es probable que esta sea también la última oportunidad de comer peces. se está formando hielo sumergido un fenómeno natural poco común que no se había visto hacía décadas. El viper por lo general ligero y veloz se está congelando de dentro hacia afuera. Para evitar la nieve profunda este esquivo animal se desplaza de árbol en árbol en busca de alimento. Apenas visible durante los periodos de vegetación exuberante se le ve mucho en los inhóspitos bosques invernales. Los mapaches son originarios de Norteamérica pero se han establecido con firmeza en el condado del monte. Al ser omnívoro este recién llegado no es muy exigente pero disfruta de una buena trucha. Un año deja paso al siguiente. El invierno cede su control. lento pero seguro el paisaje da lugar a nueva vida. El primer día templado aparece una pareja de picos picapinos mientras él se ocupa en construir un nido. Ella derriba una rama podrida en su búsqueda de insectos ocultos. Ahora estamos a comienzos de marzo y es la temporada de apareamiento para las ranas comunes. Las ranas comunes desoban antes que todos los demás anfibios. La hembra pone 4.500 huevos en una o dos masas gelatinosas. Las parejas por lo general se unen en el agua. La primavera despierta en los prados pantanosos alrededor de Viperfour. De aquí en adelante al río se le llama Buper. Mientras el sol calienta la campiña una sensación de optimismo se apodera del río. Los tímalos se ven afectados por la fiebre primaveral. Los machos con su aleta dorsal similar a una vela están intentando ganarse los favores de la hembra. Uno de ellos ha tenido éxito. Ella pone los huevos en una depresión de grava y los cubre con arena. A pesar de la apariencia tranquila del Buper a lo largo de este tramo la primavera en los bancos del río puede ser una época de estrés para muchos de los habitantes. A estas crías de zorro les han permitido salir de su madriguera pero les obligan a estar en las inmediaciones de la guarida de los padres. Aún así es muy divertido para los cachorros aunque bastante menos para la madre. los padres pico-picapinos están muy ocupados alimentando a sus pequeños. En lo alto del Fagus los pequeños picamaderos negros están esperando el desayuno. Mamá lo trae a tiempo. Una lechuza común cruza el Buper que a estas alturas ha alcanzado dimensiones impresionantes. Se desliza serpenteando entre las colinas a través del condado del monte. Guiado por los bancos del río naturales o vueltos a naturalizar y con numerosos remansos tranquilos el Buper ha demostrado ser un paraíso para muchas comunidades de animales y plantas por encima y por debajo del agua. El mundo floral sumergido del embalse del Buper es místico. El amo indiscutible del territorio es un gigante espectral un siluro de un metro de longitud. Estos depredadores pueden alcanzar una longitud de tres metros. Este cuidadoso padre en particular está vigilando a su prole. Este es un mundo misterioso y siniestro. Un lugar que a los siluros les gusta frecuentar debido a que la espesa vegetación proporciona excelentes escondites. Aunque por lo general se le encuentra en el fondo del embalse este gigantesco pez tiene debilidad por las aves acuáticas que nadan desprevenidas. La focha debe tener cuidado. Esta pareja se ha construido un castillo flotante con ramas. Los retoños están solos en casa. A los tres o cuatro días de su nacimiento los polluelos de focha pueden abandonar el nido. A pesar de madurar tan pronto aún les quedan cosas que aprender a la hora de alimentarse. Los padres comparten la tarea de construir el nido empollar y criar a los polluelos. Pueden ser valientes y estar ansiosos por explorar pero tardarán alrededor de ocho semanas en ser independientes del suministro de los padres. Los zampullines comunes están muy ocupados cuidando de sus pequeños. si un peligro amenaza se les permite subirse a la espalda de sus padres pero la pereza no se tolera. La familia se siente a salvo en las aguas superficiales cercanas a los cañaverales. Estos dos o mormujos la banco están en el proceso de planificar una familia. Dos son compañía tres son multitud. pero el problema se resuelve pronto. Estos dos han llegado a un acuerdo. La cópula tiene lugar en el lecho del río. Este nido es flotante y está ligeramente anclado. Cuando bucea el somormujo la banco controla el movimiento con sus pies similares a aletas. Está cazando. Además de babosas y larvas de insectos le gustan sobre todo los peces. El pequeño musgaño patiblanco está igual de cómodo en tierra que bajo el agua. Es un buceador consumado. Su principal presa son los peces pero también caza moluscos invertebrados que aturde con su saliva tóxica. Su elevado ritmo metabólico requiere que ingiera cada día más cantidad de alimento que su propio peso corporal. A la hora de las disputas este peso ligero de 20 gramos resulta ser una enérgica máquina de pelear. Menos una máquina de pelear que una de comer la larva de una melolonta ve la luz del día por primera vez tras pasar varios años bajo tierra. Este también es un habitante de los bancos del buper. Con la ayuda de sus sensibles detectores de olor pronto encuentra una hembra. Pero esta hembra no está interesada. Tiene hambre. En los bosques al lado del banco los cachorros de zorro han salido de la madriguera a jugar. La madre obviamente está lejos. Mientras sigan siendo pequeños saldrán durante las horas diurnas. apenas pueden jugar en la restrictiva madriguera. Jugar al escondite solo es divertido durante el día. Como muy tarde tras diez meses esto tendrá que parar. entonces serán adultos y tendrán que tener más cuidado. Pero antes de transformarse en estrictos depredadores nocturnos los pequeños cachorros disfrutan a fondo de una vida sin responsabilidades en los soleados bosques al lado del buper. El embalse del buper construido entre 1974 y 1987 para ayudar a regular los altos niveles de agua. Este embalse tiene su propio mundo al completo. En 1989 sumergieron la aldea de Kreibinkel. El resto de los edificios ahora están en el lecho del embalse. Antes de sumergirla sacaron todo minuciosamente. Es improbable que se pueda encontrar aquí algún tesoro. Hoy los siluros son los amos de estos viejos muros. Antes de que el agua lo inundara todo se derribaron los edificios altos pero aún quedan algunas señales para orientarnos. Como salida de la nada de repente aparece una lucioperca. Es obvio que siente que este buceador es un intruso. este macho está defendiendo a su prole. Tiene unos dientes impresionantes. Entre tanto una perca se da a un festín con las huevas de la distraída lucioperca. Estos peces y otros se han adaptado muy bien al lago artificial. Después de inundar el valle tuvieron que repoblar el agua con peces. los peces no podían repoblar el río de una manera natural desde más abajo porque la presa bloqueaba el camino. Nadie tuvo que repoblar a estos. Donde haya peces pronto habrá cormoranes. Al contrario que las de los patos las plumas de los cormoranes absorben el agua. Esto les permite bucear con mucha eficacia y tener éxito cazando bajo el agua. Son enemigos declarados de los piscicultores y de muchos pescadores. Hay dos colonias de estos cazadores de peces alrededor del embalse del buper. Para convencer a la hembra de sus cualidades inherentes el macho bate las alas presenta el pico y extiende las plumas de la cola. El método funciona como podemos ver. Pronto la pareja estará empollando tres o cuatro huevos. El buper también alberga auténticos héroes cotidianos con plumas. Este mirro acuático europeo por ejemplo que atraviesa muros de agua por sus hijos. oculta en los bosques ribereños vive una riqueza ornitológica. Hace falta un experto para reconocer que estos suaves habitantes del nido son en realidad pequeñas cigüeñas negras. Estas escasas y tímidas aves de las zonas forestales solo se pueden encontrar en unos pocos lugares de Alemania. Aquí al lado del buper encuentran unas condiciones idóneas. Hasta bien entrado el verano no emigrarán a África en busca de climas más cálidos. El embalse más pequeño cerca de Beggenburg fue construido en 1953 para regular los altos niveles de agua. Hoy es un paraíso para la barnacla canadiense y otras aves acuáticas. Las barnaclas canadienses son originarias de América del Norte pero se han asentado bien cerca del buper. Los padres y sus pequeños muestran enormes apetitos mientras se alimentan en la fresca vegetación de los prados del buper. El ganso del Nilo debe de ser el retoño de habitantes del zoo que escaparon. Tanto si son clasificados como aves migratorias o indígenas no cambia nada. En el embalse de Beggenburg todas las aves acuáticas se sienten completamente en casa. Los porrones moñudos por otra parte son verdaderos europeos. La especie se ha estado extendiendo hacia el sur. Dos fochas macho han tenido un conflicto y lo están resolviendo con un combate de kickboxing. En los prados cercanos al buper las garzas reales van a cazar ranas y otros animales pequeños. La población de garzas ha aumentado considerablemente. Ahora hay varias colonias de estas grandes aves grises en esta sección del río. Bupertal la ciudad sobre el buper que ha forzado al río a entrar en un espacio estrecho. Sobre el río pasa el mundialmente famoso monorail. También cruza la isla donde está el Palacio de Justicia. Gracias a las actividades de renaturalización de las autoridades esto es una cabeza de puente de la naturaleza. Ahora hay tímalos viviendo en esta parte del buper otra vez tras una larga ausencia. Una señal de la excelente calidad del agua. Sin embargo a pesar de los verdes bancos el buper en Bupertal todavía es un río urbano. Unos pocos kilómetros corriente abajo y las cosas son muy diferentes. El coipo ha hecho del buper su hogar. Por lo general estos roedores sudamericanos se encuentran en el Amazonas. Desde alrededor de 1930 los descendientes de unos cuantos que escaparon de granjas de producción de pieles se encuentran en Alemania. Muchos de ellos no sobrevivirán a un invierno muy duro. El buper el Amazonas del condado del monte. El agua del buper depurada de aguas residuales y tratada es una vez más el elixir de la vida. Incluso el noble cangrejo de río que se creyó extinto se está reproduciendo aquí otra vez. El apareamiento de estas langostas a pequeña escala es un espectáculo que permite abrigar esperanzas. Ya no quedan señales de lo que solía ser más una fosa séptica que un río. En la actualidad el curso del río buper es uno de los elementos más hermosos del paisaje en la región. las muchas especies de libélulas aprovechan bien los tranquilos remansos llenos de plantas para cortejarse y para poner los huevos. Pero muchas plantas acuáticas no son tan inofensivas como parecen. la lentibularia parece suave y llena de filigranas pero es muy peligrosa para animales pequeños como las pulgas de agua. Utiliza trampas especiales similares a una vejiga para absorber organismos tipo pláncton y digerirlos. en los bosques cercanos al río también podemos encontrar búhos reales. Esta hembra de búho real tiene polluelos. Su sencillo nido está en un nicho cercano en las rocas. Los pequeños siempre tienen hambre. Para mantener alimentados a sus insaciables polluelos es necesario que estos cazadores nocturnos salgan incluso a plena luz del día. El buper entre Remscheid y Schollingen. En este punto el puente ferroviario más alto de Alemania cruza el valle del buper el puente Munstener de 107 metros de altura. Al pie de este puente llamado localmente la torre y Feldebergich los tejones se han excavado un hueco en la colina. un fenómeno inusual tejones durante las horas del día. Como norma general estos robustos animales son solo nocturnos. Parece que las horas de juego de la tarde están llegando a su fin un plan que no apoya el pequeño tejón. Pero la madre ha cedido otra vez. Pronto será de noche de todos modos. Al caer la noche esta colosal construcción de acero se convierte en el escenario de una actividad mística pero hermosa. ahora es cuando despiertan los espíritus nocturnos en las paredes rocosas vecinas del valle del buper. Alrededor del buper viven de diez a quince especies diferentes de murciélagos. Una de ellas es el murciélago ribereño. Arriba en las vigas de un granero cercano hay una expectación nerviosa. Una hembra de murciélago ratonero está a punto de parir. Este está preparado. Una cría de murciélago ratonero aparece en la oscuridad de los cuarteles de verano de su madre. Al principio las crías de murciélago no tienen pelo y están ciegas pero son lo bastante fuertes para agarrarse y buscar los pezones. A la mañana siguiente nos alejamos del puente. Cerca del castillo Burg el buper muestra su naturaleza original. El agua que fluye rápida es rica en oxígeno como en la edad media cuando los duques de Berg vigilaban sus picaces desde los altos muros de su castillo para proteger su bien abastecido río. Pero no eran solo los peces lo que les interesaba. Los cangrejos de río también eran populares pero fueron aniquilados más tarde por la plaga del cangrejo. Los sustitutos americanos han causado muchos problemas. Los duques de Berg es probable que hubieran estado indecisos respecto a este. Puede que les hubiera gustado que el invasor extranjero se estuviera comiendo a los cangrejos indeseables. Pero también les habría preocupado que al mapache le encante cazar la recién retornada trucha que sin duda es tan deliciosa ahora como lo era hace 800 años. Valhauser Cotten puede echar la vista atrás a una herencia de 500 años de edad. Este taller de cubertería y navajas ahora un museo demuestra hoy cómo se afilaban los famosos cuchillos de Solingen usando la energía hidráulica. En el lecho del río frente a Valhauser Cotten grandes mejillones de agua dulce filtran diminutos organismos y otros nutrientes de las aguas del buper. Mientras avanza a través del lecho del río levanta partículas diminutas que entonces puede comerse. El Rodeus macho ha elegido este mejillón como telón de fondo para su cortejo. Un punto central es la apertura a través de la cual el mejillón absorbe el agua de la que obtiene oxígeno y alimento. Mientras tanto el Rodeus macho ha sido capaz de atraer a una hembra hasta su mejillón. La hembra extiende su largo ovipositor al interior de la cavidad de las válvulas del mejillón y deposita ahí sus huevos mientras él expulsa su esperma dentro de la corriente de agua inhalada por el mejillón. La fertilización tiene lugar en el interior del anfitrión. en Viperkotten está la última oportunidad de observar el afilado de los cuchillos que dieron forma a la región de Berghich en la vida real. Es casi la hora de que el taller cierre pero nadie piensa siquiera en lo que está ocurriendo frente al edificio en las aguas superficiales. El turno de noche ha llegado al buper y tiene planes. Para el lucio son las tareas de costumbre pero la anguila tiene un plan extraordinario. Las noches muy húmedas son buenas para las anguilas. La presa que atraviesa el río las impide llegar a los tramos superiores. Pero para una anguila esto no es un obstáculo siempre que los prados del banco estén lo bastante húmedos. Se desliza con suavidad alrededor de esos obstáculos por tierra. Aunque al amanecer debe estar de vuelta en el agua. De lo contrario, la madrugadora garza la puede dar caza. los chorlitejos grandes también están activos casi siempre durante el crepúsculo o por la noche y es interesante que sean los únicos chorlitejos que se reproducen en los ríos alemanes. Estos pájaros del tamaño de gorriones necesitan bancos de arena o gravilla para su bienestar. El buper puede ofrecerles incluso esto. La presa de buper hoff. Para muchos peces este es el final del camino. Casi ningún pez migratorio puede pasar de aquí. La trucha común en particular se congrega debajo de esta presa. Por suerte hay zonas de desove adecuadas. Se sabe que los salmones están aumentando su número. Una señal segura de que el pez introducido en el buper hace años ha encontrado su camino a casa después de migrar a través de los océanos. El buper un río de cuento de hadas con muchas facetas. Un río clave para los seres humanos y la naturaleza en el condado del monte. El regreso de la trucha a Burg es tanto un milagro del buper como el salmón que ha vuelto y que ahora está desobando otra vez en el río renaturalizado. El buper en la actualidad ha desarrollado tantos aspectos fascinantes que podría perdonarnos por darle el apodo del Amazonas del condado del monte. Seguro que no puede haber mayor cumplido para este pequeño pero gigantesco río. ¡Gracias!